Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil y Salah. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una revelación que conmocionó a sus fans, el actor turco El Eurahim Yehon reveló recientemente una verdad sobradante en su última entrevista, El Isla Zürkodu. Su comprotagonista nos instruyeron separados. La revelación añada una capa fascinante a la narrativa que rodeó al dúo, desafiando las ideas presenciabidas sobre su relación, tanto adentro como fuero la pantalla. Durante la sincera entrevista al Ibrahim Yehon, lanzó una bomba al revela que la separación ampliamente percibara entre El Isla Zürkodu no era más que una ilusión. Contrariamente a la creencia popular, los actores mantuvieron una conexión que trascendió los límites de sus roles en pantalla. Manteniendo viva su amistad incluso cuando no estaban a la vista del público, el Ibrahim Yehon arroyó los obre la conexión tacita entre El Isla Zürkodu, revelando que su amistad había perdurado más allá del ambito de sus colaboraciones profesionales al actor, compartió anécdotas y experiencias que mostraron la profundidad de su insulo, enfatizando que la narrativa de su separación fue una o más interpretación que había ejado racistas. La revelación inmediatamente provocó un frenesí en las redes sociales, y los fanáticos expresaron una mezcla de soprea, alegría y curiosidad. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.